Y dos estudiantes del municipio de Fortul que se encuentran desaparecidas habrían sido aparentemente reclutadas por grupos al margen de la ley. Otros dos jóvenes del municipio de Arauca y Tame también se encuentran desaparecidos. Las dos jóvenes que se encuentran desaparecidas en el municipio de Fortul al parecer fueron reclutadas por grupos al margen de la ley que delinquen en esta región del país. Básicamente es la misma información que radica la familiar de estas menores en la denuncia. Quien manifiesta que podrían ser grupos al margen de la ley quienes hayan generado este reclutamiento de estas menores y las hayan trasladado a Sana Rural. Bajo la información que se recibe en la denuncia estamos trabajando, pero no solamente con ese caso. La Policía Nacional le hizo un llamado a familiares que tienen algunos familiares desaparecidos para que denuncien. Yo quiero hacer una invitación a toda la comunidad araucana porque es que sale mucha información social o en medios de comunicación, pero a veces no se concretan las denuncias, como sí está ocurriendo en este caso en particular en Fortul. Invitamos a todas estas personas que tienen algún caso de personas desaparecidas a que instauren las denuncias correspondientes para nosotros articularlas y generarles en modo superando y quiénes pueden ser los actores que están generando estos hechos ilícitos. Según el acto oficial, los familiares no denuncian a tiempo ante las autoridades competentes. Para algunos de estos casos, lo que pasa es que las denuncias no se han recibido oportunamente. Han dejado pasar hasta cinco o ocho días para recibir las denuncias. O sea, si hemos perdido un tiempo valioso que se hubiera podido considerar o trabajar de la mano de la Fiscalía General de la Nación. Por eso yo lo que invito es a que se hagan las denuncias formales. ¿Por qué? Porque finalmente al concretar varias denuncias, como les decíamos, a conocer las características del ilícito e incluso quiénes son los responsables de este hecho. Y allí poder uno también, de la mano de todas estas organizaciones humanitarias, poder hacer un trabajo para lograr el regreso de estos menores al seno de su hogar. También hay dos personas que se encuentran desaparecidas que viajaban desde Arauca hacia el municipio de Tame. A través de un medio de comunicación, esta mañana me estaba enterando de otros dos menores que salieron de Arauca para Tame, pero denuncia formal no la hemos recibido. En el municipio de Crabonorte, una persona a la tercera edad se encuentra desaparecido desde hace varios días. Sí, allá ese caso sí está denunciado formalmente. Un señor de apellido Nieves, es un ciudadano de 50 años de edad. Aquí no tenemos muchos elementos de juicio, estamos trabajando en recolectar mayor información. Tal vez sí tenemos mayor información de los casos de las dos menores de Fortul, pero en este no. Entonces lo que estamos es trabajando fuertemente con los investigadores a ver qué información adicional tenemos. Además de que los que hayan cometido este hecho, hasta el momento, que sepamos, no han tomado contacto con las familias. También dos menores del municipio de Arauca se encuentran desaparecidos, pero los familiares aún no han instaurado la respectiva denuncia. ¡Suscríbete al canal!